¡Wee! ¡Hola, bichitos! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Soy Bicho Man! Y hoy traigo de vuelta otro episodio de reacción de 30 cosas que no sabías hace 5 minutos. ¿Y por qué estoy trayendo esto? Pues ya lo he dicho varias veces, porque no estoy ahora en casa y estoy grabando a piñón para que tengáis un vídeo diario. Y los vídeos, digamos, que fueron más apoyados en el canal últimamente fueron los de Bicho World Minecraft y lo de la reacción. Entonces digo, pues, estas dos semanas que estoy fuera, vamos a darle vídeos que le gusta a mi bicho familia, a mis bichitos. Vale, pues tenemos otra vez más un vídeo de 30 cosas que no sabíamos hace 5 minutos y repetimos que es del canal ExpressTV, porque no me quiero llevar ningún mérito de este vídeo, es directamente reaccionando de un vídeo que ya ha hecho gente que se lo ha currado. Y vamos a poner los auriculares y vamos a expresarnos y ver y reaccionar juntos de este vídeo de 30 cosas que no sabíamos hace 5 minutos. Estamos listos, está grabando, menos mal, porque casi estuve antes reaccionando a un vídeo y no estaba grabando, y tuve que eliminarlo porque como ya había visto esos vídeos, la reacción no es la misma, así que ese vídeo quedó eliminado. Y está todo ok, vamos a darle al play y escuchar este maravilloso vídeo. ¡Ay! Gracias ExpressTV por traernos cositas que no sabíamos. 30 cosas que no sabías hace 5 minutos. Vamos a darle. El elostomate minky, o también conocido como el pez besador, tiene el mensual comportamiento de besar a otros de su misma especie. Sí que lo parece, pero no es esto lo que hace realmente. Estos no son besos, sino la forma en que los machos pelean por el dominio territorial. Creí que iba a hablar algo de aparearse, de relacionarse con las hembras, de procrear, del baile del cortejo. ¡No, no, no, no! Está peleando con otro macho. Estás peleando con otro macho. ¿Cómo vas a ganar a base de besos? Tú imagina en la vida real que te llevas mal con alguien y te dices, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y empezáis a ver quién gana antes. Empezáis a dar besos a ver quién gana con el otro. ¿Pero en qué cabeza cabe eso? A ver, que está la parte de hace el amor y no la guerra. Que eso es muy bonito, pelearse a besos. Pero no me quiero imaginar cómo acaba la pelea. El otro con los labios ya sangrando y el otro enamorado de la otra persona. Bueno. ¿Sabías que existen arcoíris blancos o de neblina? No lo sabía. ¿Qué es el dolor debido al tamaño de sus gotas? Son mucho más pequeñas que las que forman un arcoíris normal. Esto impide que logren el efecto de prisma que conocemos. Pues creo que no lo he hecho nunca. Hombre. Fausísimo. Que Microsoft se vio obligado a crear una versión alterna del juego llamada Flower Garden. Que cambiaba las minas por flores. Deja en los comentarios qué versión había en tu país. Que quitaron las minas por flores. Esto volvemos al ataque de besitos. Porque las minas estaban un poco feas. Digamos, podían ser un poco gore. Hombre, no. Tampoco tenemos que ir hasta ese punto, por favor. Que estamos todos los días jugando a juego que hay balas y disparos. Dios mío. Venga. En el idioma inglés a las berenjenas se les conoce como eggplant. Literalmente traducido al español como planta de huevos. Esto es porque antes de que la planta madure y se convierta en la verdura púrpura que todos conocemos, es muy parecida a los huevos de un ave. Todos tenemos berenjenas. Los chicos tenemos berenjenas puestas y bien puestas. Era un personaje histórico en una de las pinturas de Hogwarts. Ella es Ana Boleana, la segunda esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra. Esto debido a que en esa época se pensaba que era una bruja. John C... Gracias por la información y ese dato, pero creo que... Bueno. Me ha dado un poco igual. Y Jackson de Hannah Montana tienen la misma edad. ¿Qué? Vale. Aquí hay un problema. A ver, el de la derecha aparenta 43 años. Bueno, los dos en realidad se conservan bien. En 43 años no están nada mal los dos. Pero el de la izquierda, hijo mío, estás perfecto para trabajar The Hobbit en El Señor de los Anillos. Muy bien. La línea del medio campo del estadio de fútbol Serao en Brasil pasa justo por en medio del Ecuador. Por lo que cada equipo defiende un hemisferio. Muy bien. Yo defiendo el hemisferio norte y tú eres tú. Así es como si una mano haya mojada en el espacio. Al exprimirla, la tensión superficial y la falta de gravedad... ¡Qué guay! ...hacen que esta viaje al cuerpo más cercano. En este caso, la mano de la suerte. ¡Qué guay! ¡Qué chulo eso! Yo, relacionado con el tema de que no hay gravedad, siempre me ha hecho ilusión cómo sería dormir. Dormir en el espacio sin gravedad. Porque si te fijas, cuando estás, digamos, durmiendo... A mí me molesta muchas veces, digamos, el cuerpo que me hace sudar. Si estoy en contacto con la piel o si estoy en una postura incómoda que digo... ¡Ah! Esto me está molestando. La pierna aquí. ¿Pero tú sabes lo que tiene que ser dormir flotando ahí? ¡Oh! ¡Qué gustito ahí en postura fetal! ¡Oh! Se tiene que dormir de bien en el espacio. Bueno, continuamos. El lío se derrite lentamente en las manos debido a que su temperatura de fusión es de tan solo... 30 grados. Mira, he hecho 30 grados, 29,7 grados. Si quieres realizar el experimento, puedes conseguir este metal fácilmente en internet. Los peces globos son tetraodontiformes. Solo tienen cuatro dientes. Los cuales, por cierto, nunca dejan de crecer debido a la dureza de su alimento. No parecen muy letales con ese aspecto. Ya vimos un vídeo así parecido de las ratas con los dientes largos, ¿os acordáis? ¡Bú, por Dios! Solo cuatro dientes, como un abuelo. ¿Sabías que cuando barres o aspires tu casa... Perdón, por los abuelos. ...es muy probable que parte del polvo y tierra que ves provenga del espacio? Todos los años caen hacia la Tierra 40.000 toneladas de polvo espacial que alguna vez formó parte de cometas y asteroides. Y nosotros barriendo y tirando ese polvo. Si lo podríamos vender, es... Vaya idea que acabo de tener. Cogeis cada uno, ponéis a limpiar el polvo, lo metéis en una cajita y lo ponéis en Wallapop. Polvo del espacio exterior. Porque de 40.000 toneladas que caen, seguro que esto es algo. Y lo vendéis, yo que sé, a 1.000 euros, un botecito del polvo de vuestra casa. Ahí lo dejo. Os podéis forrar bicho ideas, si es que bicho consejo. Las momias de gatos eran tan abundantes en Egipto... Y que tú no te harías digo. ...que en algún punto de 1.800, una compañía inglesa compró una carga de 180.000 momias, las pulverizó y las esparció en los campos agrícolas como fertilizante. ¿Para qué? ¿Sabías que la leche es responsable de casi tres veces más hospitalizaciones que cualquier otro tipo de alimentos? Esto la hace uno de los productos alimenticios más peligrosos del mundo. Hombre, sabemos que la leche de vaca es muy delicada. Y el tema de cambio de temperatura, de que se corte, de que se ponga mala. Y esto de clup, 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 beber. Y cuando terminas de beber, dices, estaba mala, ya es tarde. El tercero filipino mide unos 15 centímetros de largo. Tiene el récord de ser el mamífero con los ojos más grandes en proporción con su cuerpo. Así es como luce su cráneo. ¡Mira! ¡Qué bonito! Perfecto para dejar las bolas de billar. El traje de los astronautas ha evolucionado mucho con el paso de los años. Así eran en 1969 y así en el 2020. Hombre, el del 2020 tengo un poco de mis dudas si está usado para películas o es de la vida real, ¿eh? Pero tengo que reconocer que el de la izquierda está muy chulo. Pero el de la derecha también es muy top, ¿eh? Me encanta el de la derecha. ¿Sabías que E.T. el extraterrestre fue inspirado en un gato? Carlos Rambaldi, encargado de los efectos especiales de la película, usó a su gatita Himalaya Kika como inspiración para crear la apariencia del extraterrestre. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero por mucho que lo estés calcando, que no se parece a tu gato. Ese tío que ha dicho, yo he hecho el diseño de un gato, por favor, que lo despidan. Que no, que eso no se parece a un gato. Así es como luce un petardo o cuete por dentro. La ciudad ha muerto. A ver. No, perdón. ¿Y cómo se hace eso? ¿Quién es el loco o la máquina loca que se pone a poner bolitas así, perfectamente colocadas? No sé, yo creí que era un montón de dinamita ahí fuera. La ciudad de Gaolong en Hong Kong, apodada la ciudad de la oscuridad o la ciudad hormiguero, es o más bien era el lugar más denso del mundo. Tenía un área de solo 2.6 hectáreas y albergaba a 50.000 personas. Y ya no está. Efectivamente. Esta es la boca del tiburón cortador de galletas. Su curioso nombre viene, como ya te habrás dado cuenta, de la curiosa forma de su dentadura. Estos pequeños tiburones no matan a sus presas, solo les cortan un pedazo. ¡Qué mala leche! Es que ahora se van a comer a ese pescado que le has dado el bocado. Es como Walt Disney creó el sonido de la carcacha que manejaba Goofy en el corto animado El tráiler de Mickey. Sorpréndeme, ¿cómo? Me esperaba algo más épico, por favor. ¿Y sabías? ¡Oh, vaya ruidito! Yo creo que es, no hay huevos, hacer el sonido así. Y dijeron, ¿qué? Y así, y lo hicieron. A lo loco. Durante el desarrollo del primer Street Fighter, el personaje de Balrog se llamaba Mike Bison, haciendo referencia al boxeador del mundo real. Es que se parece mucho, se parece muchísimo. Capcom terminó cambiándolo al que conocemos, Balrog, por temor a ser demandados. Hombre, claro. Lo lleva el jefe final, M.Bison. George Barrett... Muy buen dato. Para los que les gusta el videojuego, para los que no les gusta, me da igual. Jones creó una máquina ciclista para tejer. Con solo pedalear cinco minutos, tejerás una bufanda. Con su ingenioso invento, busca alegrar a las personas y promover la actividad física. Qué bueno. Qué bueno. Atrapado en un trozo de ámbar hace unos 100 millones de años. Su tamaño era similar al de un colibrí abeja, el ave más pequeña del mundo. Entre 5 y 7 centímetros de largo. ¿Os acordáis de la película Jurassic Park? Que se metió con el ámbar, que supuestamente es como la resina del árbol, que después pasan millones de años y se queda como una piedra. Pues hay muchísimos de ámbar de estos por el mundo, que tienen restos prehistóricos de bicho que hay dentro. Y vaya bicharraco que había ahí dentro. Algunas monedas son tan livianas que no logran romper la tensión superficial del agua. Algunos ejemplos son el yen japonés y el hiao chino. Un grupo de científicos holandeses inventaron unas pequeñas jaulas microscópicas en forma de pirámide hechas de silicón con las que las pueden aislar y estudiarlas de cerca. Una jaula para microbios. Y encima están muy bien hechas, ¿eh? Porque atención... Atención a la forma perfecta. Eh, Dios mío. Eh, la gente se aburre un poco, yo creo. Bueno. Con esto hemos acabado, ¿verdad? ¡Ring! Vale, tiempo. Pues muchas gracias, ExpressTV, por traernos otros datos curiosos más. 30 cosas que no sabíamos hace 5 minutos. Algunas de ellas sí las sabíamos. Pero nada más. A mí me ha encantado. Y espero que a vosotros también. Acordarse de dejar el like. Hacer este caso a este caso. Caso a este bicho man pixel que aparece aquí abajo. Dele al like. Suscríbete. Y yo ojalá, cuando vuelva dentro de estas dos semanas a casa y vea que todos estos vídeos de reacción han sido muy apoyados. Y yo diga, ole mis bichitos, qué crack. Esta bicho familia me encanta. Y yo, cuando vuelva, pues subo más. Si os gusta, pues yo traigo más. Así que, nada más. Muchas gracias por haberme acompañado en otro vídeo más. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!